un vídeo horroroso un vídeo que causa un rechazo al menos a mí me causó tal rechazo que no pude seguir viendo en cuanto empecé a verlo porque me mandaron el link empecé a verlo cuando me di cuenta de lo que trataba y de quién se trataba rápidamente me salí luego comprobé que parece ser que lo reportaron y lo quitaron de un foro que hay en internet en facebook que se llama creo que aventuras cubanas o algo así y quitaron el vídeo el vídeo en cuestión era un vídeo sobre carlos mazola carlos mazola todos sabemos que falleció ayer miércoles bueno pues este vídeo que salió era de la habitación de carlos mazola pero aguántense ahora con el cadáver de carlos mazola en la cama boca arriba y tapado con una sábana más o menos hasta el pecho personas a su alrededor discutiendo el por qué parece ser como digo no vi el vídeo completo no pude parece ser que estaban discutiendo sobre la tardanza que había a la hora de ir a buscar el cuerpo sea brutal sencillamente brutal yo no tengo nada en contra de que sean este tipo de denuncias todo lo contrario pero hay límites y límites es la última falta de respeto es la última ignominia que tuvo que atravesar este hombre este valiente cubano porque no solamente era un actor muy conocido sino también se proyectaba contra el régimen dentro de la isla cosas que muchos no lo hemos hecho y no hacemos cosas que muchos no hemos hecho y no y no se hace pero él lo hizo a pesar de que eso le garantizaba la ausencia de trabajo él no iba a tener trabajo ninguno y aún así el seguía 62 años una muerte parecer horrible según leo en periódico cubano que voy a dar más detalles no voy a entrar en eso pero me causó tal shock ver a ese hombre en una habitación pero en unas condiciones no voy a decir que vivía como un vagabundo pero obviamente si no tenía medios pues su habitación no podía estar en el mejor estado creo incluso recordar que el colchón no tenía ni sábana no me pregunten más detalles el entorno era para salir corriendo pero lo peor era su cuerpo frío en la cama y alrededor personas discutiendo y grabando para que vean que no han ido a buscar el cadáver señores hasta dónde va a llegar el cubano cuál es el límite o es que no hay límite en el horizonte para las barbaridades que puede hacer el cubano recuerden aquello que de buenas intenciones está sembrado el camino del infierno usted puede querer denunciar algo pero usted le dé un respeto a esa persona que yace inerte y que ha abandonado le ha abandonado todo todo hálito de vida usted tiene que tener un respeto hacia ese difunto independientemente de que usted quiera denunciar algo usted tiene que tener un mínimo de coherencia de coro insisto de respeto hacia una persona que ya ha abandonado este mundo para bien o para mal y no es así en Cuba en Cuba no funciona no funciona así lamentablemente parece ser que el amigo coronel de Edith Mazola no apareció para echar un cable y llevarse a tiempo el cuerpo de de Carlos Mazola así que bueno que parece ser que hubo que esperar a que lo fueran a buscar un tiempo después he leído también en periódico cubano no sé si se ha rectificado eso o si ha cambiado el estatus de esa noticia pero que también que las autoridades cubanas se negaban a incinerarlo estaban poniendo pega en fin he visto también que había un policía un lacayo un seguroso en los bajos vigilando la casa creo que ni se había enterado que había muerto en fin una serie de situaciones alrededor de la muerte de un ser humano que a mí se me antojan aberrantes aberrantes y el cubano parece galopar con intensidad hacia esa aberración repito por enésima trigésima puñeterísima vez da igual las MIPIMES que lleve Joe García o Hugo Cancio da igual los FULAS que lluevan el día después de la caída del régimen en Cuba da igual que los americanos se tiren ahora en plancha y liberen a la población cubana da igual el daño ya está hecho el daño ya está hecho y mientras más rápido lo asuma la población más rápido saldrá de esa barbaridad de ese marasmo de ese torbellino señores está perdida todo tipo o al menos la gran mayoría de la población cubana ha dado por perdida ha bajado los brazos en una pelea y pégame pégame le ha dicho a la vida pégame pégame y ha perdido todo tipo de de sentido común ante actos tan cotidianos como es el respeto hacia otro ser humano me da igual que el motivo sea para denunciar usted no puede coger el cadáver de una persona que ha fallecido hace poco y profanarlo porque eso para mí es una profanación de esa manera usted no puede hacer que las últimas horas que recuerdo que se quede en la retina de muchas personas que lo admiraron o que le querían sean esas imágenes sobre todo teniendo en cuenta insisto tal y como dice el periódico cubano que las características de su muerte fueron especialmente dramáticas y parece ser que dolorosas aparte de que parece que murió en soledad señores no 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 si las últimas horas de ese hombre lamentablemente desafortunadamente fueron a lo mejor de auténtico dolor y terror que se tuvo que enfrentar a una situación física que le superaba y que evidentemente lo llevó a la muerte usted no puede añadir como despedida como colofón como epílogo de ese hombre en este mundo usted no puede añadir unas imágenes tan vergonzosas sinceramente en estos momentos yo me avergüenzo de ser cubano porque usted puede ser una persona que quiere denunciar pero usted tiene que tener dos dedos de frente y decir no estas imágenes no pueden salir esto es una falta de respeto por mucho que yo quiera denunciar usted incluso puede grabar el audio y quitar la imagen usted puede hacerlo pero eso se merecía Carlos Mazola irse de este mundo así yo creo que no y espero espero que el cubano que no que en realidad o casi todos los cubanos que en realidad viven en la isla y fuera también no vamos a sernos locos recapaciten sobre este tipo de hechos y rectifiquen a veces uno pierde la esperanza porque si normalmente en Cuba no se respeta a los vivos que se puede esperar para los muertos que tengan un buen día